Saludos a todos los amigos que nos sintonizan la señal de punto de corte, hoy nos encontramos con noticias positivas, cosas que trae buenas para Venezuela como es una obra de teatro toca, bastante interesante para todos, las mujeres sobre todos. Un tema que es de pareja, un tema que es de pareja como lo es el orgasmo, femenino, e incluso el tema de las mujeres, que más se puede llegar a este éxtasis de placer. Entonces, acá estamos. Feliz de la invitación a estar en el programa, soy Margaret Alléndez y represento a la doctora Graciela Santana, gracias a ustedes, es una mujer especialista en el orgasmo femenino, y bueno, creo que llegó el momento de traer al teatro a este tema, que ha sido tabú por mucho tiempo, que no se ha tratado de la manera que no se veía, y a pesar de que tiene un pérez en el alma de la turma, lo escribió hace unos cuantos años, ahora Verónica Arellano se ha arriesgado con este elenco. Somos mujeres decididas a hablar sin miedo de nuestra sensualidad, y por supuesto que el público, además de disfrutarlo a través de una comedia, entienda que hay cositas que se tienen que tomar en cuenta en cuanto a la pareja, y hay peticiones que le puedes hacer a tu pareja. Sí, señora, la verdad. ¿Por qué es una doctora? No, la doctora es la señora Juan Arellano. Claro. Nosotras somos desfacientes. Ajá, en el tema de los pacientes, ¿cómo vas y cómo hace la doctora para manejar estos casos? Bueno, yo soy una de los pacientes, mi nombre es Sandra Bucada, represento a Carito, bueno, es que viene de un pueblo de allá por allá de la frontera, y que tiene un problemita a la hora de tener un morgazo, y que cada vez que vea a Flavio, mira, no, no pasa nada, y bueno, yo vengo de la doctora, a ver, yo trabajo, yo trabajo, yo soy la voz pornográfica, erótica, telefónica, mejor de aquí, del país de Venezuela, pero yo no soy una de los pacientes, pero yo no soy una de los pacientes, hay que verlo, entonces yo soy un asco, pero hay que ver acá, y no, pero la otra paciente que está aquí, el Rosita. Mi no, hola, yo soy Rosa Paz, y voy a caracterizar a Rosita de Viegle. Tutocalla. Que de verdad, yo no sé qué hago yo aquí, porque yo no tengo ningún problema, es decir, yo no tengo ningún problema, yo no sé qué hago aquí, la verdad. Ya vamos a ver. Una, porque yo tengo unos hijos perfectos, un hogar perfecto, un hogar perfecto, un hogar perfecto, un hogar perfecto, o sea, yo no sé qué hago yo aquí. Vamos a averiguarnos en la sala de las tablas a partir de viernes 18 de enero a las 5 de la tarde. Vamos a estar allí viernes, sábados y domingos. Estamos vestidas por el diseñador venezolano Paul Rivera. ¿Es espectacular lo que hay que ver? No, no nos podemos perder ahora. La temporada es cortita así que no pueden perdérsela. Es viernes, sábado y domingo desde el 18 de enero al 27 de enero. Los tres días a las 5 de la tarde. Hay punto de venta, la entrada es bastante solidaria, así que los esperamos. Estamos bajo la producción general de Gustavo Mendoza, la dirección general de Verónica Lellano, asistencia de Gonzalo Yrigoyen, medios. Medios. El hoy manchal que está por allá atrás de cada parte. Y un equipo maravilloso que está detrás de este hogar está conmigo. Estamos en Teatros Aguantina, que les estamos muy agradecidos por este espacio para los ensayos y nos vemos en la sala de las tablas. Nosotros vamos a estar en noviembre a las 5 de la tarde. Nos vamos todos, nos podemos faltar. Nos vamos al teatro a ver tu cara. ¿Cómo las personas pueden contactar el que quiera comprar las entradas? A la doctora, a la doctora, a la doctora Clachi para consultas es a través de arroba.clachi.com. Si quieren comprar las entradas es directamente en las salones a tabla que está al lado de Teresa Carreño. Entonces Teresa Carreño y la Uneartes tenemos punto de venta y la entrada se sube directamente allí una hora antes del evento. Y muy importante, pueden estacionar en Teresa Carreño. Hay punto de venta en Teresa Carreño y no tienen que caminar. No hay excusas. No hay excusas. Nos pueden seguir a nosotras las actrices por arroba soy margaret rosita paz. Arroba sandra ymg. Arroba no me contrara. Ah, no me contrara. Pero no me importa. Pero puedes tener una emocionada que necesites por si aceras y no organismo es importantísimo. Voy a tener unos tips. Algo. No, pero a mí no quisiera hacer algo que voy a hacer por evaluación, te voy a ayudar con lo que consigue. Le voy a hacer unas cuantas preguntas a ver qué tal. Porque la vemos muy perfecta, muy tranquila. Vamos a ver qué hay detrás de esa perfección. Esa perfección que engaña. Ahora, una pregunta que te voy a hacer y que debería hacer la verdad. No, la pregunta me la hizo a mí. Cuando estás con alguien, ¿siempre ya lo hablamos? No. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Bueno, hay mujeres que no aceptan esa, o sea, no tenemos esa libertad para dar esa respuesta. Y esta obra se va a encargar de eso, de que ya lo asumamos y que trabajemos en eso. No estamos acostumbrados a hablar de eso. No. Necesitamos hablar de la cultura de la sexualidad. Yo no. Si estamos acostumbrados a decir sí, siempre lo tenemos. No. No. Vamos a pedirlo, que hay casos. Hay casos. Ya no más. Ya no más. No fijamos. Vamos a estar. Tóquame. En la sala de rajataba. Perfecto. Amigos, están todos invitados ayer. Y directo. Ah, ya te voy a rajataba. No. No se puede perder. De verdad. De eso. Te esperamos. Te esperamos. Para el estilo de novena. Esperamos estar ahí con ustedes, con ustedes, compartirlo y disfrutar, por supuesto, del equipo. Además de disfrutar, aprender. Creo que hace parte de eso. Y felicita, Sonia, porque se necesita cultura de sexualidad. Porque la sexualidad no es solamente, pues, que o de intimidad con tu pareja, sino también ampliar y atacar con la gente a sí mismo para luego poder decir. Exacto. Gracias.